No soy Eric Vélez y el día de hoy estamos aquí en Chevrolet, Cuernavaca En la sucursal de Las Palmas y venimos a conocer la Blazer RS Pues nada, acompáñenme y vamos a ver de qué se trata esta camioneta tan controversial ¡Vamos! ¿Qué tenemos como motorización en esta Chevrolet Blazer 2022? Tenemos un motor V6 que produce 308 caballos de fuerza, 270 libras-pie de torque y es un 3.6 litros Es lo mismo que vamos a encontrar en el Camaro V6 que en este caso es el RS Entonces podríamos decir que tiene el corazón de un Camaro RS en una camioneta Si bien podemos darnos cuenta que la camioneta tiene un mismo esquema de diseño en el interior Es muy similar al que tenemos en el Camaro por las tomas de aire que tiene Por cómo está ubicada la palanca, los portavasos, dónde está la parte del cargador, dónde está la pantalla Es el mismo esquema en la parte frontal pero con todo el espacio en las plazas traseras, en la cajuela Y con unas buenas prestaciones mecánicas ¿Qué nos permite este motor? Tener una mejor capacidad para rebases, tener un mejor manejo en carretera Que la camioneta no vaya forzándose mucho ya que sí pesa y pesa bastante Como buena camioneta Pero el motor es totalmente capaz Tiene las capacidades y no vas a tener ningún problema en ningún momento La calidad de Chevrolet es particular Porque si bien es una muy buena calidad, no es la mejor Pero en esta camioneta le sienta muy bien la calidad que estamos manejando en materiales Y el nivel de ensamble es muy muy bueno Otra cosa que me gustaría destacar es que en el momento en el que esta camioneta llegó al mercado mexicano Tuvo distintos problemas porque no creían que estaba justificado su valor Por cuáles eran las prestaciones que tenía el vehículo Por cuáles eran las prestaciones que tenía el vehículo Si bien tenemos todo el equipamiento, tenemos todas las prestaciones mecánicas La gente no lo tenía totalmente contemplado en sus opciones a compra Y la camioneta creanme que tiene un diseño muy particular, muy especial Que a mi punto de vista se ve muy agresivo Y sí destaca entre las demás camionetas En este caso tenemos esta camioneta que está en piso Son un color, está en un color rojo No sé exactamente el código color o el nombre que maneja Chevrolet Pero llama mucho la atención Estamos en la versión bitono Se manejan dos tipos de versiones en México actualmente La RS normal y la RS bitono ¿Qué quiere decir esto? Como bien sabemos es que a partir de donde empieza el pilar A, el pilar B Donde está el pilar C y el pilar D Los colores cambian de acuerdo al color de la carrocería En este caso es negro, la mitad roja, la mitad negra Y podemos hacer que esta camioneta no se vea tan alta Podemos decir que la camioneta se vea un poco más chaparrita de lo que realmente es Y es una camioneta muy muy grande Con un gran espacio Si podemos darnos cuenta en la parte posterior En la parte de arriba de aquí del vehículo Tenemos un techo panorámico enorme Que aparca desde las plazas delanteras hasta las plazas traseras Hasta la parte de atrás de las plazas traseras Entonces para viajes largos y para andar viendo No sé, el paisaje, la naturaleza Realmente está muy interesante Cosa a destacar en cuanto a equipamiento Tenemos Apple CarPlay, Android Auto La pantalla de infoentretenimiento Es de muy buen tamaño Tenemos un cargador por inducción Aquí tenemos nuestras tomas de corriente Ya sea por USB tipo C y USB normal Es lo que les mencionaba Que el diseño es muy similar al que tenemos en el Camaro Con estas tomas de aire, las ventilas Y aquí tenemos la botonera central Con toda la información para el aire acondicionado Y la calefacción y acondicionamiento de los asientos Al centro tenemos una pantalla central De muy buen tamaño Más aparte los instrumentos Las agujas que nos muestran revoluciones Nos muestran la temperatura del vehículo Y nos muestran el nivel de combustible que tenemos Aquí está la parte que les mencionaba Del sistema OnStar Aquí no sé, tienes alguna emergencia Marcas aquí SOS O OnStar para que te auxilien Y digamos que tú estás un poco inconsciente Realmente no sabes qué hacer Aprietas ese botón Y enseguida la camión te emite una transmisión Por geolocalizador Y te pueden llevar ya sea una ambulancia Una grúa O cualquier auxilio que llegues a necesitar Obviamente este sistema OnStar Requiere de un pago posterior Al valor del vehículo Y se contrata ya sea por mes o por año Más aparte de eso El sistema OnStar está conectado a un hotspot Que proporciona unos 7 dispositivos Que pueden estar ocupados En el mismo tiempo Aquí dentro de la camioneta Entonces es como si tuvieras tu wifi Al lugar a donde llegas a visitar Si vas en la carretera Puedes tener conexión a internet Directamente a la camioneta Con este hotspot Y pues nada Espero que este video Sea un poco informativo para ustedes Que puedan entender un poco más el concepto De esta Chevrolet Blazer 2022 Bueno en general de la Blazer Y que en algún próximo momento Podamos venir a probarla En cuanto a prestaciones en carretera Y podamos hacer una prueba de manejo Un poco más extendida De lo que estamos haciendo ahorita Que nada más es como un primer vistazo Pues nada Espero les guste aquí Ya saben Sigan en sus redes sociales A Chevrolet Cuernavaca Y visítenlos Visítenlos en todas sus agencias Ya sea en la que está En Milano Zapata En Cuaunahuac Y en Las Palmas Próximamente será la apertura De esta agencia En Las Palmas Y van a tener aquí También la agencia de Cadillac Buick Y la sección de Autos de lujo Entonces Pues nada Visítenos Denle like al video Compártanlo Disfrútenlo Comenten que les gustó Que no les gustó Sé que es un video muy breve Sé que es un video muy rápido Pero espero les sirva de algo Y un poco Que tengan un poco De mayor conocimiento Besos Nos vemos la próxima Y Sí Besos ¡Suscríbete!